España es un país dividido. Siglos de ocupación mora han dejado un regusto amargo en su pueblo que lucha por su liberación en el nombre del Rey y de Dios. La reconquista se libra cada día. Los años de luchas intestinas han hecho mella profunda en España. La ocupación mora de la península ibérica no basta para unir a los nobles rivales. En estos tiempos tan lúgubres y desesperados, la suerte de los españoles está en manos de aquellos dispuestos a ir más allá de la llamada del deber. España necesita héroes para poder ser libre y estar unida una vez más. ¡Gracias!